En el estado de Oaxaca se implementó el uso de tecnología agroambiental para establecer cultivos alternativos que beneficien las características del suelo, como el arándano. Esta tecnología permite el aprovechamiento de residuos del campo como la corteza de pino, el bagazo de maguey y la fibra de coco para convertirlos en sustrato de cultivos, los cuales se pueden utilizar en la producción forestal y ornamental. El proyecto está a cargo del Instituto Politécnico Nacional y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, quienes eligieron el cultivo de arándano por ser un fruto muy rentable y de alta demanda. Además, posee propiedades nutracéuticas que controlan la glucosa y propiedades antioxidantes, asimismo su excelente comercialización que beneficiará directamente a los agricultores. Para establecer el cultivo en tierras oaxaqueñas fue necesario condicionar los suelos, utilizando un sustrato obtenido de los residuos orgánicos de la corteza de pino, el cual posee un alto nivel de acidez o alcalinidad, característica que debe tener la tierra para que el arándano se desarrolle. Como meta inicial, se contemplan dos parcelas de cultivo y se siguen realizando estudios sobre la altura, grosor, pH, conductividad eléctrica y nivel de fósforo, que se presentan en los invernaderos asignados, y se prevé que la cosecha se realice en el mes de junio de una manera satisfactoria.